La verdad que, bueno, a la costa sí lo he estudiado, sé la forma de que él patea, en la final estuve muy cerca, esta vez tenía la intención de dejar los pies por si pateaba al medio, entonces me dio tiempo de levantarme y poder atajar ese balón, que creo que fue clave ese penal, nos dio mucho entusiasmo, venimos trabajando increíblemente, necesitábamos ganar este partido porque era lo que faltaba para seguir en busca de lo que tanto queremos. Bueno, qué manera también de darse la revancha entre ustedes, es decir, un 3 a 0, viene este 4 a 0, y ahora pensar en Wilstermann, no hay tiempo para descansar. Sí, como te digo, queríamos ganarle a nuestro clásico rival, pero son tres puntos, tres puntos que van a valer al final del torneo, pero como decís, ahora Wilstermann tenemos que ganar los otros tres puntos porque valen lo mismo, entonces estamos a paso firme en busca de nuestro objetivo, venimos trabajando de excelente manera, entonces vamos, esperamos seguir por ese camino. Gracias por ver el video.